hola chicas que tal bienvenidas a su canal de la moda antes que nada quiero invitarlas a que se suscriban si aún no lo están para que estén al tanto de las últimas tendencias de moda y también puedan apreciar diferentes outfits de inspiración hoy les comparto una linda galería con hermosos y modernos diseños de blusas por favor quédate hasta el final hoy en día podemos apreciar un sinfín de blusas perfectas para cada gusto ya sean muy elegantes para llevar a un evento importante formales para llevar a la oficina o estilos casuales y cómodos perfectos para tus productos casuales de día a día una blusa moderna y linda podría ser la protagonista en tu atuendo así que si eliges la adecuada no necesitarás para buscarte tanto a la hora de armar tus outfits te dejo con el vídeo espero te guste y puedas apreciarlo hasta el final ¡Suscríbete al canal! Gracias chicas por haberse quedado hasta el final del video, esto es todo el día de hoy, las espero en el próximo, un abrazo